Normalmente cuando jugamos a Warzone cometemos múltiples errores, unos más grave que otros, incluso podemos llegar a perder la partida. Por eso te quiero enseñar los 5 errores más comunes de Warzone y las 5 soluciones a estos, para que nunca más vuelvas a cometer ningún error. Punto número 1, creación de clases erróneas. En el paquete de creación de clases, normalmente los jugadores equipan en el arma principal, un fusil de asalto o un sniper. En la casilla de arma secundaria, se equipa un subfusil, una pistola o un escudo si eres un jugador un poco asqueroso. Pues esta configuración está mal. Lo correcto es equipar de principal un arma corta, en este caso, por ejemplo, un subfusil o una escopeta. Y de secundaria, tu fusil de asalto o sniper. ¿Por qué? Porque normalmente, y más en resurgimiento, compartimos zona de caja de armas con algún equipo enemigo. Si es una zona muy concurrida, mejor tener un subfusil de primera opción, para poder eliminar a los enemigos mucho más rápido. Porque si no, vas a tener que estar cambiando tu arma principal, que sería un fusil de asalto, a un subfusil. Ahí ya estás perdiendo tiempo. Tu enemigo tendría ventaja sobre ti, y eso no lo queremos. Al tener un subfusil de principal, vamos a tener mucha más movilidad si es necesario huir. O simplemente tener un arma corta en distancias cortas, es mil veces mejor. Punto número 2. Estás posicionándote mal en los Heglitz. Si no sabes lo que es, te lo explico en menos de 10 segundos. Es cuando estás en una cobertura y solo sobresale tu cabeza. Para el enemigo, será mucho más difícil acertar las balas. En este caso, el Heglitz en las escaleras. El 90% de los jugadores se agachan al llegar al final de unas escaleras. Para ver si hay enemigos cerca, y si los hay, intentarlos abatir. Pero como puedes observar, tu cuerpo sobresale mucho. Se ve perfectamente. Y el enemigo, obviamente, te va a ver y va a acertar balas, porque es que se ve muchísimo. No debes agacharte. Lo que tienes que hacer es tumbarte en los últimos escalones, como estás viendo. El enemigo solo verá tu cabeza. Y tú a él le vas a ver perfectamente. Y si no me crees, aquí tienes la diferencia. A la izquierda estás agachado, y como puedes ver, se ve el torso y la cabeza. Y si estás tumbado, solo se ve la cabeza. O ni eso. Siempre que puedas, túmbate al final de las escaleras. Compañero, si este vídeo te está sirviendo y estás aprendiendo, te recomiendo suscribirte y activar la campana. Para recibir notificaciones de todos mis vídeos y seguir aprendiendo sobre el mundillo de Warzone. Yo te lo agradecería muchísimo. Nunca, nunca, nunca te expongas demasiado si no es estrictamente necesario. Como por ejemplo, en esta jugada. Iba muy agresivo. Quería muchas más bajas. Iba tan a lo loco que eliminé al primer jugador de una squad de tres. Fui a por el segundo. Pero el tercer enemigo me eliminó. No me di cuenta de que había una tercera persona a la izquierda de mi pantalla. Al final, quien terminó siendo eliminado fui yo. Iba tan loco por hacerme más bajas que no preste atención. Juega con cabeza y que las ansias de hacerte más bajas y quedar por encima de tus enemigos no sea un problema. Punto número 4. Calienta 5 minutos antes de empezar a jugar. Esto es algo que siempre se dice, pero que nadie hace. Por ejemplo, si vas al gimnasio y no calientas, ¿qué te pasa? Pues que vas a rendir mucho menos e incluso puedes llegar a lesionarte. Pues aquí es algo parecido. Tienes que acostumbrar tus ojos, tus manos, etcétera, a que vas a jugar un largo periodo de tiempo. Una, dos, tres horas. Siempre que puedas calienta en el campo de tiro, en botín o en el multijugador si lo tienes comprado. Punto 5 y más importante. Aprende de tus errores. La comunidad de Warzone está tan acostumbrada a jugar con hackers que pensamos que todos nuestros enemigos llevan cositas. Y no te digo yo que no, que ya sabemos que hay miles de hackers. Pero siempre que puedas, mira la killcam de tus enemigos para ver cómo te han eliminado. Recapacita lo que has hecho y cómo lo has hecho para intentar mejorar. Si tienes algún consejo más, escríbelo por los comentarios para que todos podamos aprender de todos. Gracias por ver este vídeo y no olvides suscribirte a este canal para aprender mucho más sobre Warzone.